El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado una actuación integral en la zona de los catalanes de San Pedro Alcántara que va a contemplar la renovación del saneamiento y la mejora de la accesibilidad. La alcaldesa Ángel de Muñoz ha presentado los trabajos junto al teniente del alcaldes sanpedreño Javier García y ha precisado que es una de las obras más importantes que se va a acometer en materia de abastecimiento y tiene como objetivo modernizar las infraestructuras en un barrio céntrico que debido a su antigüedad presenta una serie de deficiencias que es necesario solventar y ha detallado que la actuación tendrá un plazo de ejecución de entre 7 y 9 meses por lo que se completará el próximo verano. Estamos en la zona, como sabéis, de los catalanes, en una intersección de varias de las calles llevando a cabo y acometiendo una de las obras, yo creo que de las obras más importantes que se han hecho en materia de abastecimiento y canalización de agua y de mejora de infraestructura a lo largo de muchos años. Estamos hablando de unos 4.000 metros cuadrados que va a suponer primero el cambiar todo el tema de canalización, separación de fecales y pluviales, nuevos abastecimientos, aprovechamos evidentemente de todo lo que son nuevos suministros, vehículos, eléctricos, telecomunicaciones, se hace también una nueva pavimentación, o sea, son calles que ya lo ven, son calles muy antiguas, evidentemente muy deterioradas, entonces se renuevan en su totalidad, se pone en una sola planta el tema de solería, se permite, por supuesto, el acceso de las viviendas que tienen aquí sus propios garajes, también para el tema de entrada y salida de ambulancias, o sea, se ha tenido muy en cuenta todo esto, porque estamos hablando de una obra de tanta envergadura como que son 1.400.000 euros, dentro de lo que es el canon, que Hidralia, por ser la empresa en este caso que es concesionaria del tema del saneamiento del ayuntamiento, tiene que pagar, o sea, ellos tienen que pagar aproximadamente unos 800.000 euros y además hacer una baja de 100.000 más, estamos hablando aquí de una obra con una envergadura que supone unos 7-8 meses del año 2020-2021, una obra, estamos hablando aproximadamente un millón y medio de euros, que como digo, sufraga en su totalidad Hidralia, porque es parte de lo que le corresponde, y la verdad es que lo están llevando perfectamente, y se han hecho muchas de las obras, tanto en Marbella como en San Pedro, en este caso le correspondía a San Pedro el tener esta obra de saneamiento dentro del canon 2021, estamos hablando de unas cantidades importantes y sobre todo una mejora para muchos vecinos, que veían como calles antiguas no se remodelaban, y sobre todo suministros con pérdida de agua, con dificultad a la hora en el momento que había lluvias, en fin, había que modernizar toda esta zona y yo creo que ha sido un gran proyecto y en este caso estamos muy satisfechos de llevarlo a cabo. Desde aquí le tengo que pedir a todos los vecinos, en este caso de la zona en la que nos encontramos, que van a hacer obras que esperemos que tarden el menor plazo posible, pero aunque sea la previsión es de 7 a 9 meses, esperemos que sea 7, aquí está además la responsable de la obra y nos ha dicho que harán todo lo posible, dependerá evidentemente de la climatología también, pero que van a hacer todo el esfuerzo para que tengamos en el menor tiempo posible abierta una zona que, bueno, pues ya lo ven, estamos en el centro de San Pedro, con muchas viviendas y por lo tanto con incomodidad para muchos de estos vecinos. Ahora, va a quedar impresionante, por dentro, porque se cambia todo y se moderniza todo, y por fuera porque va a darle un aspecto de ciudad, de centro de ciudad, que se va a agradecer y que los vecinos van a ver cómo se revaloriza mucho toda esta zona, que es una zona preciosa en el centro de San Pedro. ¿Alguna...? Yo le quería preguntar por otro asunto. Puede ser por lo sucedido de la Comisión Informativa de Mancomunidad pasado martes y la reunión de urgencia entre los alcaldes ayer, parece que al final se quedan sobre la mesa esas subidas que se querían implementar para la plena de mañana. Bueno, yo creo que no es el momento, ¿no? Yo creo que ahora hablar de subida no tiene sentido cuando tenemos tantos negocios cerrados y cuando la situación económica es la que es. Yo creo que ahora todos tenemos que priorizar, ahorrar en otros conceptos, pero en este caso lo que suponía el tema de subida, de un canon de mejora en el tema del abastecimiento de agua, ¿no? Y también otro de los puntos que se llevaba con el tema de basura es que no están las cosas, por mucho que los números digan que hay que nivelar esos contratos que repercutan ni en los ayuntamientos ni en los usuarios. Habrá que ahorrar en otros conceptos. Creo que todo el mundo tiene que hacer un análisis, tiene que hacer equilibrio en sus cuentas públicas y desde el Ayuntamiento de Marbella lo entendimos así. Yo le agradezco al resto de alcaldes que asumieran también que era un tema que debía quedarse sobre la mesa y buscar otras vías de financiación que no sea una subida en el recibo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias.